Yo soy Luis, y esto que están viendo es mi hermoso Volkswagen Sedan de 1990. Siempre quise tener coches proyecto, y como ingeniero mecánico, decidí que estaba listo para comenzar a trabajar en uno que muchas veces apareció en mis sueños. Aunque, en los últimos años me acostumbré demasiado a la tecnología, y este en particular es lo más anójico que he visto. No es mi primer coche boxer, pero sí el primero sin computadora, y en especial, el primero ventilado por aire. Así que los invito a acompañarme en esta aventura mientras aprendemos algo más, y de paso, verán como un ingeniero se enfrenta a los problemas que vayan a surgir. Y con esto queda fuera la electroválvula. Se ve bien. Y lo importante es este. En ese momento ya le puse silicón, para ver si lo sucia, pero parece que no. Bueno, entonces... Entonces... Ahí está. Y... Ahora, con la pura mano debe salir. Esperemos que no salga mucha gasolina. Esperemos que no salga. Bueno... Ahí está libre. Y... Perfecto, ya no tiene gasolina. A ver... Esta es la pieza. En general el empaque se ve un poco dañado Pero pues debería seguir sellando Tiene poquitos restos de lo que le puse de ¿Cómo se llama? Silicón Pero pues Salvo estos raspones no se ve mal como tal Ya succioné Y pues este lado si mantiene la presión Lo que me lleva a pensar que O bien esta rosca ya no está sellando bien O por esta esquina está escapando algo del diafragma Entonces lo que voy a hacer es Voy a poner ahora sí silicón hasta adentro En toda la rosca O quizá incluso teflón Voy a ver si consigo teflón, si no silicón Y igual Silicón en esta esquina Intentar meterlo poco a poco con la mano Para que selle A ver Esto es lo que me queda de silicón Entonces Vamos a ver si todavía sirve para empezar Está un poquito tapado Pero debería funcionar O no A ver Sí, todavía funciona Entonces Le aplicamos un poquito por toda la orilla Igual ahorita no importa tanto Se lo voy a meter con el dedo Pero Que quede una base uniforme Bueno Tan uniforme como se pueda Si decide salir Claro está Ahora Igual lo que estoy intentando es nada más Sellar todo el contorno Que esto se meta En lo que pueda quedar de fisuras del diafragma Para que de esa manera No escape el combustible por ahí Por si acaso también aquí Bueno Este de arriba me gustaría también Que estuviera cerrado Pero pues es por donde toma la presión Entonces Este debe estar abierto Nada más le voy a dar el contorno Por si acaso Listo Por dentro no parece que tenga Va a ser nada más Al rato Ponerlo también aquí Para cuando selle la rosca Haga ahí su propio empaque Si no consigue el teflón Ahí está Y pues Dejarlo un rato Que seque Ok Al final me encontré teflón Ya se secó Espero que se pueda ver ahí A ver Ahí está Está seco Entonces Vamos a intentar meterlo Tiene que entrar con la pura mano Eso que está quedando Es el que le acabo de poner en la rosca Pero no debe haber tanto problema Ahí está Da igual con la pura mano Y ahí entra Despacio Despacio Vemos este Y La misma con la electroválvula Esta se supone que estaba bien Así que Nada más cambiamos el silicón Y aquí Aquí Ah Ahí Voy a tener que verlo Aprende Vamos a ver Vamos a ver Esto llega ahí. Y aquí llega ya. Quiero quitarle el exceso pero creo que no se va a poder. No, queda en una posición un poco complicada para mis dedos. Pero bueno, ahora lo interesante es darle un llegue para que quede bien apretado. Me equivoqué, tuvo que haber sido primero la del fondo y después poner la electroválvula, pero pues ya que estamos así conviene más seguir. Y le damos el apriete a este. Con cuidado de no agarrarlo. Ahí está. Suavecito, nada más para que no se vaya a salir. Ya queda instalado, nada más hay que reconectar los cables y esperar un rato que vuelva a secar el silicón. Por cualquier cosa, que el silicón que le acabamos de poner en una rosca, también seque. No voy a salir y la gasolina termine de tirar. Este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Este para aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Y nada, a esperar. Listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!